La frase de moda entre el presidente Santos y el expresidente Uribe es Yo no fui, lo de Medellín Una frase nacional se puso de moda aquí Uribe y Santos están solo saliendo a decir Yo le aseguro que yo no fui, lo de la Haya no fue por mí Lo de Santoyo yo no lo vi, lo del Tairona yo no lo vi Si un puente hay que inaugurar, todos pelean por ir Pero si algo sale mal, todos salen a decir Yo le aseguro que yo no fui, yo a este traqueto no conocí Yo a Teodolinto nunca lo vi, y allí de Initi yo le ofrecí Y ninguno va a aceptar que le embarro ante el país En campaña electoral, todos son santos aquí Yo le aseguro que yo no fui, yo los impuestos no los subí Fue el que mandaba antes de mí, y le seguimos creyendo aquí Fue el que mandaba antes de mí, y allí de Initi yo le aseguro que yo no fui, lo de la Haya no lo vi ¡Gracias!